Tú crees, nos tomamos un agüita de coco, vamos a seguir aprovechando el trópico, los beneficios del trópico. Miren caballero, excelente mi don, gracias. ¿Cómo vamos a perder la oportunidad? Oye, eso sí está bueno. Salud señores, se lo están perdiendo. En Samaná, en la misma, en el malecón de Samaná, hay unos cosqueros ahí que miren. Cuando te toque, cuando te toque la fruta. Caballero, ya. Sí, abundante. Ya yo estoy comiendo, desayunando, de todo. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso viene de un sitio que le dicen náhuatl. Náhuatl no, náhuatl no. ¿Por qué me equivoqué? Te vesté mal la palabra. De un sitio que le dicen vayaguana. Ah, vayaguana. Sí, vayaguana. Yo te vesté mal. ¿Y usted de allá? No, yo soy de San Juan de la Marguana. ¿Usted es de San Juan, de la frontera allá? Sí, sí, buscando celta por ahí. Eso está bien. ¿Y tiene mucho tiempo por aquí? Veinte y pico días. Los tiempos cuando el viejito Balaguera, el pobre, andaba que ya no podía, damos los últimos pasos. ¿Usted lo veía por aquí? Sí, sí, que ya andaban con él ya. Que no era el que caminaba, lo llevaban. Sí. ¿Y cómo se siente usted? Muy bien. ¿Sí? ¿Está contento? Claro. ¿Pero luchando? Luchando para poder sobrevivir. ¿Y la venta le sube o le baja? Con mucha dignidad. Sí. ¿La venta le sube o le baja? Bueno, hay veces que baja, cuando se meten esos llovederos, baja un 29% la venta. ¿Y en términos generales, cómo usted ve el país? Bueno, más de más en peor. Como usted sabe cómo se ve el cangrejo encima de este país. Acá, para atrás. Al revés. Al revés. En palabra antónima. ¿Usted sabe lo que es palabra antónima? Sí. Sí. Así mito. Eso es así. Sí. ¿De qué partido le guste o ninguno? Estoy con su gente. Sí. Sí, mirele también, que yo no soy muchacho. Mire, que ya tengo carne en la cabeza. Sí. Muy bueno para eso. ¿Vamos a echar el pleito, verdad? Sí, claro. ¿Por qué hay que hacer? Hay que seguir hacia adelante. Ni un paso más atrás. Ya lo visto, estamos cansados. Sí, sí. Ya no se aguanta más. Venga, caballero. Yo ya probé. ¿Ya te vendiste el agua? Ponemos acá. Eso es para hoy. Y ahora se le va a hacer un swing a la masa. Eh, Ángel. ¿Eh? A la masa hay que hacerle un swing. Sí, a la masa. Mira la cuchara que él prepara. Espérese, espérese. Yo mismo lo saco. Ah, bueno. Eso es natural. Gracias. ¿Él prepara su cuchara? Sí. Un poquito de verdad. Campi, para la edad de nosotros este huele. Muy bien. La masita. Muy bien. Yo me pasé ya con esta huella llena, yo no entiendo tanto. No, 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 miren, es su trabajo, es su trabajo, apóyenlo así, y gracias. Tiene que manejar eso, jajaja. Perfecto, se llama fino a la mañana. Lo que pasa es que probando los juguitos, un achillo. ¿Tú sabes que pasa? Yo no acostumbre a desayunar mucho. Eso te va cambiando. Yo no desayuno por lo tanto. Dale, dale, por segundo no se vea. ¿Cómo se siente? Bien, bien, mucho gusto, Valdas Peña. Mucho gusto. Yo digo que constitucionalmente le pertenece... No, déjelo, él mismo lo va a sacar. Ah, bueno, sí, está bien. Póngeselo ahí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Desde luego. En primer lugar, me gusta que dicen que vamos a sacar a todos los haitianos. Ya tengo tres millones y medio haitianos aquí. Ya lo saben. Ayer le dieron 24 horas en Jarabacoa para que salieran. Estaban violando, matando. Acabando con el país. Está bien que a veces se acompañan con ciertos dominicanos, ¿entiendes? Algunos... Sí, eso es así. Es que hace falta, hace falta. ¿De qué parte es usted? Yo soy vanilejo. Yo tengo 73 años que vine. Y tengo 93 de edad. Tiene 93. Que Dios me lo bendiga, increíble. Pero usted está fuerte. Esos son los mangos ahí, vanilejos, que lo mantienen así. Mire, yo me voy a San Cristóbal a paso normal. El 16 de agosto ahora caminé yo más de 20 kilómetros. Mire, no me digan eso. Yo he caminado aquí 15 kilómetros hace un par de años, como dos años. Bajé, Parque Independencia, Villa Consuelo, Fuente de Datos y el Ferro Colón. A paso normal. Y no tomo agua. Yo fui ciclista profesional en la Eretro. Y yo tuve 8 de carrera y 3 de las horas. No me diga ciclista. Sí. Pero bueno. Con razón mantiene usted la forma. Sí, lo digo. Ese cunguyo me ha dado a mí. Pero usted está fuerte todavía. Ese cunguyo me ha dado a mí. Gracias a Dios. Increíble. Buena alimentación, como pobre, nada de vicio, ni gente de ninguno. Y usted no fuma, ni bebe. No, nada de eso. Ni una cervecita. Es trato de malta. Mire, caballero. O Mata India. Mire. Sí. Eso es. A mí me ha sido un placer conocerlo. El placer es mío. Yo conozco bien a la familia de Trujillo. Los estés. Los conozco todos. No me digas. Como no tengo 73, como le dije que vino de allá de los campos de Baní. 73. Vanilejo, Siembraero. Él vino con 20 años para acá. Casi. Yo hice el servicio militar en la normal. José Trujillo Valdé, el papá de Trujillo. Sí, don Pepe. Don Pepe, sí. Cariñosamente don Pepe. Y la mamá, Nagua. Julio Molina. Julio Molina antes. Sí, sí. Julio le puede escribir cualquier historia. Historia patria. Historia universal. Lo que usted quiera. Los apellidos. Bueno. Usted baja Facebook. Quiero decir la cara del libro. Ahí usted busca los apellidos. Sin duda. ¿Usted usa Facebook? Desde luego. ¿Qué? No me diga eso. Es que sí. ¿Cuál es su fe? Usted me va a tener que enseñar a mí entonces. No. Oiga lo que dijo. El gran filósofo Sócrates dijo. El que dice que sabe no sabe nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo aprendí de usted. Y usted aprende algo de mí. Y ese sí era acá. Qué bonito. Eso sí es así. Qué bonito eso, hombre. De verdad que sí. Pero usted tiene para 20 años más, si Dios lo permite. Bueno. Papá murió a 105 años. Lo varia. Que diga. Hace falta. Hace falta hombre como usted. Y como usted también. Para que maquine bien. Entiende. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Bueno. Con un matrimonio. Estuve dentro a una. Y después con la señora. Tres. La hija mía ciudadana americana. Y el hijo mío también. Sí. ¿Pero viven aquí o viven allá? Ellos viven allá. Yo vivo con una de la señora aquí. Que la señora mía murió. Sí. Vivo aquí. O se enviudó usted. Del segundo matrimonio. ¿En qué trabaja? Yo vivo el 30 de mayo. Hermano emigrado al 61. Casi esquina media. ¿En qué trabaja? Los solares para ella eran a 50 pesos. 75. Y 150 de esquina. El 30 de mayo. Que es urbanización. Que ya calificó y clasificó. Ahora es urbanización. 30 de mayo. Y usted vino caminando desde allá. Oiga. Todos los días. Yo vengo los martes. Los miércoles y los sábados. Tres días. Yo trabajo aquí con la policía municipal y cosas. ¿Usted trabaja con la policía municipal? Sí. No me diga eso. Sí. Como civiles. Yo no soy policía. Porque. Yo hice un curso de inteligencia. ¿Entiendes? Sí. Sí. Yo hice un curso psiquianalista. O sea, los psicólogos tienen que preguntar la biografía. Nosotros no. Cuando yo converse con una persona. Quizás soy doctor intelectual. Si es doctor o doctor. Si es doctor o doctor. Oiga. Póngame eso. Don, pero usted es una figura. Don Rafael. Ya yo. Voy a poner Don Rafael. Sí. Sí. De verdad que sí. Increíble. Con 93 años. Usted sabe lo que le hace. Con joya me ha dado a mí. Bueno. Puedo preguntar aquí a los. Ha sido un placer conocer. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén, amén. Sí. Siga así. Gracias. Siga así por el librito. Tenemos solo una foto con Ramón. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.